Abriendo Paso Y quiero grabarlos a todos El camino está clarito, clarito, clarito Oye, allá abajo hay fincas cultivadas Menos mal Mira que era pronta Música Y en el otro lado ¿de atrás o debajo? ¿Aquí? Servando Adiós Jajaja Jajaja Prepárate el cogotazo que te va a dar tu padre cuando llegues abajo Jajaja Adiós Jajaja 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 Y ahora con la salsa Y ahora con la salsa Y ahora con la salsa Sí, 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 sí Y ahora con la salsa 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 Y ahora con la salsa